¿Qué es la otitis de su perro? Bueno, ¿qué es la otitis? Hablando mal y pronto Mal y pronto Es una infección que ataca el pabellón auditivo Ah, el pabellón El pabellón nacional ¿Al pabellón auditivo? El oído Ah, el oído, por eso Vamos a hablar en criollo, ¿no es cierto? Hablar después ya para abrirse Si ahora sí lo que es la otitis, pero no lo que es el pabellón auditivo Y no termina nunca el programa Bueno Así que, en una palabra, la oreja La oreja La parte de adentro Dígalo, dígalo La parte de adentro de la oreja Claro Así que bien La oreja es la parte de afuera ¿Cómo? La oreja es la parte muscular y cartilaginosa Que usted ve expuesta al costado del cráneo Muy bien Ajá, la aplicación es correcta hasta el momento Sí, 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 sí Yo me parece que la estoy viendo cuando lo dice Esto sucede del lado adentro de la oreja No, no Y al perro que le pasa, en una palabra Le duele Le duele la oreja Le duele el oído Y qué podemos hacer Unas gotitas Acá vamos a ver qué dice aquí Señora, ¿no? Si su perrito últimamente sacude demasiado la cabeza Como diciendo Hay que jorobarse, ¿no? Mirá quién me viene a comprar O si se toca la oreja Con la patita Con las patas, claro Claro Es muy probable que tenga una otitis externa Esta enfermedad, como su nombre lo indica No indica, ¿no? Afecta al oído externo Ah, que tenemos un oído externo y un oído interno El externo sería para oír lo que pasa afuera de nosotros Claro Y el interno Y el interno es para oír lo que pasa adentro Claro Que es más importante muchas veces Y no lo sabemos reconocer, amigas, ¿eh? Pero muchas veces nos pasa y no nos damos cuenta Y sí Como le pasó a Offenbach Claro Pero hay que oírse por dentro A mí me pasa ¿Sí? ¿Qué le pasa? ¿Se escucha? Yo por ahí me acuesto en la cama Apoyo la cabeza, apago la luz En la almohada Y digo, por ejemplo Mañana tengo que ir a apagar una cosa Y yo no lo dije Ah Y lo escuchó con el oído interno No, señor Y eso lo escucha con el oído interno Con mi misma voz, pero yo no lo digo Como esas cosas que dice Batman Antes de actuar Por ejemplo Ja, ja Ninguno sospecha que soy Bruce Wayne Sí O Ha llegado el momento de llamar a Batman Ajá Cosas que uno piensa Sí, a mí me pasa igual Bueno, pero justamente usted lo dijo Se llama pensamiento, eso no, voz ¿No? Yo lo escucho con mi voz, ¿eh? Claro Si yo pienso con mi voz Porque No Yo mismo Yo mismo me digo lo que tengo que hacer En mi voz Si lo dice con voz finita O según los pensamientos Porque yo algunas cosas me las digo con voz finita Y otras con voz gruesa Por ejemplo Por ejemplo Según Por ahí me pica Y digo ¡Ay, me pica! Con voz finita Ah, y con voz gruesa cuando se tiene que dar ánimo Claro Y dice A este lo voy a matar Claro Lo aplofé de negro Ajá No Uno obviamente que identifica El pensamiento propio Ese es el pensamiento ¿Y eso le pasa al perro? No, al perro le duele Y le duele el pensamiento No Yo ni sabía que pensaba un perro Discúlpeme No No El perro Tiene Asociaciones con objetos Asocia palabras a Asociación Atlética Argentino Junior Mirá Ramondía Me gustan esas remeras Ramondía Nosotros somos hinchas de Ramondía Sí señor Aunque somos de boca Somos ramonistas Bueno, pero ¿Qué le hago al perro entonces? ¿Cómo hago para agarrarlo Y obligarlo A que se deje poner las gotas en orejas? ¿Qué perro tiene usted? Perdón Porque no es lo mismo obligar A un ovejero Que agarra un caniche todo Y que lo agarre allí Que lo agarre y le digo Quédate quieto porque te mato Ponele ¿Cómo le meto algo en la oreja? El perro no se deja Usted se la da vuelta primero ¿A quién? A la oreja el perro La da vuelta ¿No se la doy vuelta? Deja el pabellón al descubierto Es irreversible, es cierto ¿Sí? No pasa nada El perro se le da vuelta a la oreja Usted la mira por dentro No es como uno Que a mí me da vuelta a la oreja No, no 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 Queda bueniscarlo No 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 Usted le echa Una gotita dentro del oído Y otra ¿De una gotita de qué? De un líquido Que son unas gotas Que no me va a decir que es De un líquido cualquiera Es un remedio, un antibiótico Que se yo Eh Café Cultura blanca No señor Es un antibiótico ¿La cultura blanca es un antibiótico? No Lo que usted le tiene que poner al perro es un antibiótico Lo compra en la veterinaria ¿Antibiótico para el pal perro? Que va, le mira y dice Sí, el perro tiene un tito Y le dan unas gotitas Usted echa Una dentro Y otra afuera Y otra afuera Claro Tiene una adentro Y después tira una afuera ¿Para qué? Un ritual, ¿no? No, no, no La parte afuera Ahí sí es la oreja Y le pasa así al perro Con su propia oreja ¿Qué? ¿Le empieza a lavar las orejas? Sí Algo así Tiene una paciencia también Si Si Está flotando la oreja todo el tiempo Puede No, son dos veces por día nada más Una gotita cada vez Listo En una semana Muchas veces la causa es La presencia del líquido Dentro de la oreja, ¿no? Lo que le produce el dolor Sí ¿Y cómo se le mete el líquido? Por ahí el perro está durmiendo Y empieza a llover Y se le llena la oreja de líquido Claro, está dormido Como a uno Le puede pasar a uno también Al ser humano Le ocurre por ejemplo en verano Porque va mucho la pileta Sí Le puede ocurrir de cualquier manera ¿No? Queda agua O la ducha Puede pasar también De que haya una cascada bonsai Donde justo el líquido Claro Donde usted duerme Al perro bajo Y le llena la oreja de líquido Usted que duerme con la cascada bonsai Y la almohada Claro Sí, sí O para hacerte un chiste Un amigo con un sifón ¿No es cierto? Está durmiendo Y le entra en la oreja Claro Le queda como estancada en la oreja Y eso es lo que le produce el dolor Y por ejemplo Supongo que a usted A mí me entra agua en la oreja ¿No? Por ahí hay una gotera Empieza y justo yo duermo así La toda la noche Y me entran dos litros de agua Sí Se me llega la cabeza Y se me inunda el marote Claro ¿Y qué hago yo? Por ahí me levanto Y empiezo a pensar Amorlo y brisa No, no puede pensar En casa es un marejo Como quien piensa bajo el agua Vio que uno piensa Más raro Abajo el agua No Pensamientos lentos Tiene uno Abajo el agua ¿Por qué va a tener pensamientos lentos? Yo vi todas las películas Donde el tío Según Según lo que usted quiera decir Claro Yo creo que en ese caso Tiene que tratar de volcar la cabeza De tal forma Porque la oreja tiene un orificio Pero cuando entró el agua Tiene que salir A mí me parece que no Que es como una válvula ¿Tiene? Una vez que entró No le sale más No le sale más Y ahí anda usted Que hace que sí Con la cabeza Y se escucha Bum, bum, bum Todo así Bueno, evaporar Se puede pudrir el pelo también Me dijeron Evaporar el agua Ah, está Se hace calentar la cabeza Se hace calentar la cabeza ¿Por un gorro de lana? Por un cuñado Una novia O algo de eso Que le calienta la cabeza Y así Le sale humo y ya está Entra a vaporar Y sale forma de vapor Porque a mí me dijeron Que si uno toma mucha agua Y tiene mucha agua en el cráneo Se le puede pudrir el pelo Las raíces Se humoidecen las raíces Y qué pasa Empieza a caer el pelo Usted ve que le empieza a crecer Con musgo Medio verdoso Medio podrido Le crece el pelo Y va y le dice Doctor Tengo el pelo podrido Y el doctor lo mire Sí, efectivamente Es la necesidad de agua Sí, todavía Pero Perdón O transpira mucho La gente que la transpira Se le pudre el pelo Ah, es lo peor que puede haber A mí me lo dijo una persona Que es peluquero Sí Peluquera Que es peluquera No es peluquero Es un disco Sí, pero es una persona Persona femenino Ah Sí Ahora Perdóneme, ¿no? Pero Usted dice uno toma mucha agua Usted es una persona muy cuidadoso, ¿eh? Cuidadosa soy Sí Pausa Aplausos Gracias.